Hemos llevado bendición y transformación a los más necesitados. El pasado 29 de noviembre, estuvimos en la aldea El Jogotillo Vía Canales, en el Departamento de Guatemala, en la sexta entrega de Una Chispa de Esperanza. Nos llenamos de gozo y agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, sobre todo los pastores de este lugar y también el equipo de Chispa. Y gracias al Señor por la iniciativa del Dr. Jaro Caballeros. Y a eso se debe que se está llevando a cabo esta donación y yo sé que ustedes lo van a apreciar de una manera muy especial. Logramos bendecir a 60 familias con una estufa eficiente. Buenos días a todos. Le agradezco primeramente a Dios y a las personas que donaron estas estufitas. La verdad, yo pues aparte no cocinaba, cocinaba junto con mi mamá, pero a veces era complicado porque teníamos que echar bastimentos las dos temprano y nos atrasamos, pues le doy gracias a Dios porque la verdad sí va a ser de mucha bendición para nosotros que acá también va a tener donde cocinar y le agradezco a las personas que Dios les tocó el corazón para que nos ayudaran de esta manera. Así que bendiciones para ellos y que Dios los siga bendiciendo su trabajo y todo lo que ellos emprendan. Bueno, le doy gracias a Dios, verdad, hasta por este hermoso día, verdad, y por la iglesia Charay que nos ha donado esto, verdad, y por eso le doy gracias a Dios porque antes cocinaba muy diferente con polletón y todo eso, nos quemaba muchas veces y por eso le doy gracias a Dios, verdad, por las personas que han ofrendado, se han despojado de un poquito, verdad, se han despojado y nos han ayudado, nos han donado, verdad, le doy gracias a Dios por eso y que Dios los bendiga y que siempre Dios los tenga fortalecidos y los tenga con fuerzas. Esas son mis pocas palabras y gracias a Dios. Existen diferentes formas de donar una estufa chispa. Puedes donar una estufa por cuotas, una estufa mensual, una estufa completa o lo que el Señor ponga en tu corazón. Si deseas más información, visita iglesialshaddai.org diagonal estufas eficientes o escríbenos vía WhatsApp al 502-3301-7311 ¡Gracias Iglesial Shaddai! ¡Gracias!